y los queramos cantar permítanme quiero pedirles quiero pedirles un un punto de vista permítanme, permítanme si, si, ya la me viene, aguanten miren, el motivo el motivo de esta de esta pequeña reunión es para hacerle un homenaje un reconocimiento a un gran compañero que falleció el día de ayer algunos de ustedes estuvieron presentes en su homenaje el día 17 de agosto en la arena deportiva California se trata del compañero japonés González falleció el día de ayer por lo cual les pido un minuto de aplausos para los poderes y para los poderes aplausos 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 conmigo conmigo aplausos 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!